Lo voy a compartir, que lo voy a compartir. De que no venga a... Aliexpress. Oye, que hay de cierto en Aliexpress, porque... Conozco si como no puedo... Pero que si te pidas la aduana, tienes que pagar un pastel, ¿no sé? Que no pagan aduanas, o no sé. ¡Mostra! No hombre, pero ese contrato no. No, ese no. No voy a decir lo que ha pasado. Eh, hay un montón de gente. Vamos Ivan, estoy contigo. ¡Pasa, pasa, pasa! Por detrás, por detrás, por detrás. ¡Pero vámonos a la esquina, coño! ¿Qué peñas aquí de luchar en campo abierto? Vale, pues nada. Como ahora. Ven aquí. Ven. Pero déjame avanzar. Vamos a la esquina, va. Hay aquí dentro uno, eh. Joder, josito. Voy yo a pegarle un culatazo y terminar de dispararle. Que no, yo no he tirado. Yo tengo aquí. Yo tengo aquí. Yo tengo aquí a dos. Tienen una arma muy buena, eh. Tienen una Bruel. Legendaria. Me llevo yo por donde me paso la... Aguanta, Jose, aguanta, aguanta. Paso yo a la Bruel. Venga. Hala, ya está. Venga, salir, joder. Uy. A uno me lo follo. Casi me lo follo. Me habéis venido los tres, filipollas. Si no, ¿de qué? Está en donde... La torre. Así que caer donde lo hicimos, pero... Ataque racimo aliado en marcha. Bien tirado. Bien tirado, bien tirado. Hay uno. ¿Gabir está? Sí. Está aquí. Cuatro. No, francazo. Voy a arrebatarme. Ya. He tocado mucho, pero quedaban dos. Vale, aguanta y... Iván. Como sea. 10 segundos. Acaba de caer uno. Un tronote. Vale. No estamos aquí aquí, eh, chicos. Y el bicostero. No, 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 no. Tira el bicostero y vete. Claro, ¿se nos lo va a matar el coche? Vale, no pasa nada. Tienes que irte a... Ah, no. A construcción o mejor no hay una contrata. Mi trabajo había terminado. No me lo creo, tío. Te he aportado a la misma. ¿Que te han dado en el aire? Pero un headshot. A mí también. Vale. Vale, no. Ha sido buen tiro. Hay gente que está... Hay gente que está mirando. No, no, no. Ha sido buen tiro, ha sido buen tiro. No, ha sido... Eh... Que no hay contratos, tío. Están todos en... Están todos fuera. ¿Y lo queráis? Hay una lupa en Novafat. Que no tengo un puto arma, tío. Ya, ya, ya. Chimulo, vámonos a la lupa. Es la lupa. Vamos con la lupa. Está marcada. Es la lupa. Que me están disparando. Aquí, 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 aquí. ¿Dónde el armamento? Dios, me acabo de pasar un coche al lado. Y se ha parado a mi lado, eh. Cuidado, eh. Se venís a donde se vio uno. No me lo creo. En esta caja de suministros. Joder. Me ha salido, me ha salido. Bueno. Salimos, no salimos. Esto que era para renacer, que no lo veo. Tres segundos. Tres segundos. Un monte a fuego. Abajo hay lupas. Estoy cayendo. Vale, ya tengo un arma aquí. No necesito más. Vale, tengo el aviso. No tengo arma, eh. Te da la vuelta, te da la vuelta, te da la vuelta, te da la vuelta. Te da la vuelta, te da la vuelta, te da la vuelta. No, tienes tú una, estás en el suelo. No, coño, pero se lo ha encontrado Por favor, salid Por favor, salid He marcado un blanco 10.000 euros en este caso Gilipollas, matar a nuestro compañero Tenía sus armas Uy, a correr Pida mis cosas, corre No tengo munición, no tengo munición Tengo uno delante y no tengo munición No sé ni qué he cogido Me he caído Me voy a ponerse Me voy a poner Cuidado Hay armas No, 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 no Viene alguien, viene alguien, viene alguien Está cayendo alguien Me estoy poniendo las zapas Aquí, aquí Entraos para abajo Por abajo, ¿salto? Por abajo, lo que sea. Eh, full derecha, yo voto por ir full derecha. Está debajo, está debajo. Saltamos a la de tres, chicos, aquí. Una, dos, tres. Objetivo de recompensa marcada. Objetivo de recompensa marcada. Estoy, 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 estoy. Tiene compañero, tiene compañero. Joder, me he quedado sin batería. O sea, sin... He cogido una Max del suelo y no estaba recargada. Y me he puesto... Le he matado de cadera, que me... Está el tío ahora... Está el tío ahora... ...radiando. Chapa, chapa, chapa. ¿Tenéis chapas para dejarme? Solo... Toma, solo te puedo dejar una. Vale. Toma, Josh. No tomas. Tenemos tinta aquí adelante. Os compro... Puedo comprar... ...placas. Ah, es que os pegas de detrás. Sí, todas. Comprad placas... Comprad placas aquí, ya está. Tardas menos. Y autorres. A mí me da para todo. No. No, pero comprad armamento. Comprad armamento. Eh, no... ¿Comprad armamento? Vale. Sí, 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 sí. No tenemos, no tenemos si no. ¿Os compro caja de placas? Sí, coge caja de placas, perfecto. Ah, no, seis mil. No tengo. Fantasma. Fantasma. ¿Importante? Fantasma. Se me ha quedado... Nada, no pasa nada. Eh... Monti, placas. Como si no hubiera mañana. De cinco en cinco. Eh... ¿Hola? No, no, no. Sale mejor... Toma. Placas para aquí y... Suéltame tu dinero, Chimulo. Corre, corre, corre. Daros prisa, daros prisa. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Abortar, abortar. Aquí. Aquí justo nos... ¿Dónde vais? ¿Tienes placas, Josito? Sí, sí, sí. Tengo placas. Suéltalas todas. Suéltalas todas. Ahora te suelto el cajado. Iván, aquí. Quédate ahí, quédate ahí. Ahí tampoco está mal dentro. Iván, vente por plegas. Voy yo al fin. Vale, chicos. Y volvemos justo por atrás. Estas escaleras no pillas gas. Vente por... Vente por acá. Cuidado. Vale, ¿cómo vais de balas de fusil, chicos? Tengo de todo, tengo de todo. Toma. Ahí lo he dejado. 60, 60. Vale, voy yo primero, eh. Subimos por la ladera y nos metemos en la primera ventana que podamos. Vale, pues nos cazan, así que hay que correr. Vamos. 1, 2, 3. Solo tengo para un cargador más, eh. Joder, 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 joder. Tres delante, tres delante. Túmate, túmate. Vale, Iván. Vale. No, quédate ahí, quédate ahí. No vengas conmigo. Que saben... Al que saben dónde está, se ve sí. Está aquí. Uf, he dejado la tablet. Llevo estimulante. Me viene bien para la zona, pero... Aguantad, chicos. Me jodéis, eh. 5 por 2, 10. Hay dos... Hay varios equipos que están solos, eh. Vale, se están disparando. Eso es bueno. A ver dónde cierra. Vale, lo están justo encima. Lo están justo encima. Se va parando. Ha matado al de la recompensa. Vale, iros ya, iros ya, iros ya. Que tenéis el muro y luego... Vete yendo, vete yendo, vete yendo. Vete por aquí, vete por aquí, vete por aquí. Solo quedan 4 enemigos. Eso es. Ahí va el bien. Quedan... Quedan 3 personas, eh. Y no son del mismo equipo, eh. Son dos y una. Mírale. Vete. Me quedo. Venga, por favor. Por favor. Otra ha batido. Pues eso. No, me ha tirado un bazocazo en la boca. Vale, solo queda ese ahí, va. Eh... Monti. Monti, aquí. Ah, donde estoy yo, donde estoy yo. Son dos para uno. No, no vas a poder subir por ahí. No. No. Vale, muerto. Tengo... Tengo máscara. No, me lo veo. ¡Vamos! Oh, mamá. Oh, mamá. Que hay gameplay. Que hay dos. Que hay dos para mañana. Bueno, chicos. Buena partida. Digi. Ya ha batido a otro, pero no sé, no sé si le llega a matar. No sé, no sé si mandará abajo. Bueno, ahora saldrá, ¿no? Sí, voy a dejarlo. La primera es la rey de presión. La segunda, ojito con Monti que tiene más cara. La segunda. La segunda, el buen Monti. El buen Monti. Va a dar mucha buena. Ojito, eh. Cuatro. Ole. Pues cuatro me he sumado.